¿Dónde está la gente maravillosa? ¿Dónde están los cerveceros? Y esta canción me dice... ¡El Domingo! ¡El Domingo! ¡El Domingo! ¡El Domingo! ¡El Domingo! Mentirosa, tanto te he querido yo Mentirosa, mentirosa, en brazos otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en brazos otro amor ¡El Domingo! ¡El Domingo! ¡El Domingo! ¡El Domingo! ¡El Domingo! Te vi en brazos de otro ¡Woo! ¡Woo! El Domingo, el Domingo ¡El Domingo, Domingo! ¡No estás con otro amor! ¡No, no! ¡El Domingo, Domingo! ¡El Domingo, Domingo! ¡El Domingo, Domingo, Domingo! ¡Pás! ¡Adiva las palmas! ¡Guérdase! Tu papi, tu papi, los cancha Mentirosa, mentirosa, tanto te he querido yo Mentirosa, mentirosa, brazos otro amor Mentirosa, mentirosa, para bien quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en brazos otro amor El domingo, el domingo El domingo, el domingo Te vi en brazos de otro Ahí está nuestra amiga Lidia El domingo, el domingo Tú estabas con otro amor Arriba la palma, arriba la palma, arriba la palma Clásicos, clásicos, clásicos Muévanse, guávanse, guávanse, muévanse Salud, salud Lo cantamos El domingo, el domingo El domingo, el domingo Ven y en brazos de otro El domingo, el domingo El domingo, el domingo Tú estabas con otro amor No, no Aquí van las manos, aquí van las manos Corriña Corriña, Corriña Corriña Guá, 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 guá Ahí, ahí Guá ¿Dónde está la cerveza bien arriba? A los que le dicen ¡Gracias!